Tenía su telar. Entonces son personajes que prepararon gente mexicana para participar en las Olimpíadas. Pero esas perlas son difíciles de encontrar. Yo, con las motivaciones que nos presenta Guillermo, me siento comprometido ahora a hacer una investigación sobre esto. He mencionado de pasada nada más los capítulos, pero sí quiero hacer una mención muy especial a las familias que por alguna razón están cerca de mí, no podré mencionar a las demás, pero creo que la presentación que hace Agustín sobre su familia, su relación con la universidad, su relación con el Estado, su relación con el municipio. Son una verdadera aportación muy interesante. La que me parece más interesante es su relación y su actitud ante el monumento, que ya no existe y que en su lugar está reemplazado por las dos torres. Siempre había pensado que era culpa de Agustín. Y ahora sí, veo que la democracia se impuso un monumento que por fortuna no está allá. Este tipo de comentarios muy personales que hace Agustín me hacen pensar también en, por otro lado, la formalidad general y el buen cuidado de la expresión de la mayor parte de los protagonistas de esta compilación. Siento que todos ellos son muy ponderados, muy conservadores. Y destaca, para mi gusto, una en particular de destacado licenciado Nómez Alcántara, que bueno, vamos a decir, se atrevió a decir, estamos en una sociedad conservadora. O, por ejemplo, otra que se me hizo muy especial y muy sincera de Alfonso Iracheta, en la que don Guillermo en realidad le pone el cascabel al gato. El libro hace miles de referencias a algunos personajes destacados de la política nacional y en algún momento don Guillermo le hace la pregunta en entrevista a Alfonso Iracheta sobre el fracaso de alguna política habitacional en el Estado de México, Auris. Y la predecía en alguna forma a Guillermo y la respuesta de Alfonso, muy honesto y muy fluido, dice, sí, en efecto, esta es una política que fue muy buena en este sentido, pero no puedo concordar con la visión empresarial y del lucro, no lo dice la palabra lucro. Y entonces, pues con eso quisiera cerrar y dejar en ustedes este libro para la lectura y el disfrute de ustedes. Muchas gracias y disculpen que no pueda hablar con más tiempo sobre esto. Muchas gracias.